El movimiento que se registró durante la mañana del martes en la ciudad de Tijuana y que generó alerta en la ciudadanía por la presencia de un posible temblor, pudo ser provocado por los ejercicios militares que realizan comúnmente al sur de California, en la costa del Pacífico, expresó Antonio Rosquillas, director de Protección Civil en Baja California. El movimiento, afirmó, se debió a unas ondas de choque y no a un movimiento telúrico como se creyó en un principio. Las autoridades de Protección Civil de esta entidad y el Servicio Sismológico de los Estados Unidos descartaron que el movimiento que sorprendió a varios tijuanenses y residentes de playas de Rosarito haya estado relacionado a algún fenómeno geológico. Este ejercicio que realizan las autoridades norteamericanas indicó que son comunes y bajo un fuerte hermetismo, por lo que descartó que las autoridades norteamericanas quisieran confirmar la planeación de estos ejercicios. ¡Obvio! El video te gustó, comparte, suscríbete y regálame un like. Yo soy Charito Luz y te agradezco tu atención.